¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, vamos! ¡De largo! ¡De largo! ¡Vamos, de largo, Fabio! ¡De largo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No miren para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Duro, Fabio! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos fuimos, nos fuimos! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Con todo, con todo, Fabio! ¡Con todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Más duro, más duro que usted escapa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, eso es, Fabio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buena, muy buena, Fabio! ¡Vamos, vamos! ¡Con todo, con todo! ¡Que esto se ha acabado! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, Fabio! ¡Duro, duro! Vamos, vamos, que venimos ya solo Vamos, 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 duro, duro Eso es, Fabio, que buena, que buena Ya, llegaste, vamos, 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 vamos Rematemos duro Muy bien, muy bien, muy bien Eso es, Fabio, eso es, eso es Qué bien, qué bien, duro, duro, duro Más, más, que esto se acabó Vamos, 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 vamos Duro, duro, duro Eso es, eso es, Fabio Vamos, 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 ya Vamos, ya, vamos, duro Contado, contado Duro, duro, Fabio, duro, duro Vamos, 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 vamos Eso es, eso es, vamos, vamos No hay dos personas, se pueden dirigir el colegio Para la prevención en esta mañana De la Corte